El presidente Trump ha usado hoy las ruedas de prensa diarias sobre el coronavirus para ver de una nueva ofensiva contra el narcotráfico. Cristina Londoño está en la ciudad de Washington. Cristina, como si la lucha contra el coronavirus no fuera suficiente, ahora el presidente abre otro frente de batalla. Así es, José. En medio de una pandemia histórica, tenemos al presidente en pie de guerra. Dice que la amenaza viene de América Latina, por el Caribe, el Pacífico, en la frontera. Venezuela anuncia que va a desplegar buques de combate, incluso cerca de Venezuela, porque sus fuentes de inteligencia le dicen que Nicolás Maduro, entre otros, quieren aprovecharse de la crisis. Mientras los gobiernos y las naciones luchan contra el coronavirus, hay una creciente amenaza de que delincuentes traten de sacar ventaja de esta situación. Y no podemos permitir que eso suceda. Nunca lo permitiremos. Y aquí, mientras tanto, la angustia por ese tsunami de muertes y de hasta cuatro millones de personas que, según informes, podrían necesitar ser hospitalizadas en un país que hasta hace un mes tenía solamente 900 mil camas de hospital. El estadio de fútbol de Seattle, el del US Open de tenis en Nueva York, los predios de la Feria del Sur de la Florida y este estacionamiento en Fredericksburg, Virginia, son parte de cientos de hospitales improvisados para recibir a millones de enfermos que, según la estadística y la matemática, vienen en camino y ya tienen en jaque al sistema de salud. Aquí tendremos que estacionar a los enfermos, me dijo el doctor Eric Tosh. Esta sala aislada es para las pruebas de coronavirus. Afuera no hay camas. Las sillas reclinables salieron de las habitaciones para pacientes porque ya ningún enfermo, tenga lo que tenga, puede recibir visitas. Las adecuaron con una tabla de cocina y una estaca para plantas para colgar el suero. There's nobody alive who will have experienced what we're about to experience. We don't know exactly what it's going to be like. And that causes fear. Uncertainty breeds fear. Dice que el solo hecho de estar preparados le da paz al personal de emergencia. Los funcionarios del Mary Washington Hospital me dicen que no quisieran tener que utilizar esta improvisada sala de emergencia, pero se temen que en cuestión de días o semanas esté repleta. We don't turn care away from anyone who comes into our door regardless of their ability to pay and that doesn't change in time of pandemic. Reconocen que tienen angustia. We train to take care of their people. Entrenamos para cuidar a los pacientes en su hora más oscura, pero nunca imaginó que sería también la más oscura del país. En Fredericksburg, Virginia, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. En Estados Unidos ya hay más de 82 mil infectados. Son mil más que en China y dos mil más que en Italia. Y Nueva York sigue siendo el epicentro de la pesadilla. 400 personas murieron hoy. Y Nueva York sigue siendo el epicentro de la pesadilla.